Exactamente. Bueno, atención porque el día jueves 7 de junio se va a estar dando una charla muy, muy interesante, en realidad una cátedra libre sobre aborto como problema de salud pública en la cátedra de género, sexualidad y violencia. Estamos con las doctoras aquí, Diana Alán, Mónica Blanco, ¿cómo les va, chicas? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una problemática que se está debatiendo por estos días sobre el tema del aborto, ¿verdad? Sí, la cátedra libre de género, sexualidades y violencia consideró este año hacernos cargo de la agenda pública que tiene la sociedad y entonces por eso convocamos a este panel con especialistas, sobre todo pensando en las dos vertientes que necesitamos en la Facultad de Ciencias Humanas, que es por un lado la medicina y por el otro lado el marco legal sobre esta cuestión. Por eso una de nuestras invitadas es Zulema Palma, que es médica ginecóloga y es una de las pioneras sobre este tema antes de que comenzara la campaña nacional por el aborto legal y gratuito. Y también estamos convocando a Daniela Fagioli, que es una abogada feminista que tiene su rol dentro de la cátedra libre que se dicta en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y también ha trabajado sobre temas de violencia de género en la Villa 31 de Retiro. Entonces, bueno, ella nos va a acompañar con respecto a este panel y bueno, del lado de la campaña local es Gisela Jean Berardino, que es docente también de la Cátedra Libre y ella nos va a contar un poco la implementación territorial de cómo se ha hecho en Tandil la campaña y demás. Digamos que este tema sale ahora a la luz por el debate que comienza a nivel político, como agenda política, pero esto es algo que viene sucediendo desde años y sin embargo un tema que o se hablaba poco o directamente no se hablaba, ¿verdad? Totalmente, es un debate que nos debíamos como sociedad, ¿no es cierto? Con lo cual celebramos haber podido salir a la calle, haber puesto este tema en la agenda, que este tema esté siendo discutido, debatido fuertemente en los espacios legislativos y bueno, esperamos que pronto se resuelva a favor de la despenalización y la legalización. Y bueno, como decía Diana, no podíamos no acompañar desde la Facultad de Ciencias Humanas y desde este espacio que hemos construido, que es la Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Violencia, no podíamos dejar de poner este tema en una agenda central, que es como lo estamos sintiendo. Y además, digo, esta Cátedra y lo que ha disparado también el tema del aborto, hablar de la sexualidad, incluir, hablar de la violencia, el tema de empezar a poner en práctica esta ley de sexualidad que en muchos lugares no se da, ¿no? Digo, dispara otros ítems, otros temas que, digo, por ahí las escuelas, los docentes van dejando de lado y es un tema que hay que tratar, ¿no? Cómo cuidarse, cómo prevenir, cómo conocer nuestro cuerpo, nuestros límites, hasta dónde permitir que el otro nos violente, no permitir directamente, pero digo, todos estos temas que antes se tapaban y ahora hay que sacarlos a la luz, ¿no? Sí, nosotras entendemos, desde el mismo momento que propusimos la idea de la Cátedra Libre, era un poco mirar las instituciones hacia adentro también, más allá de lo que sucede en la sociedad y ahí hicimos sin copie en la educación. Creemos que por ahí es donde debemos empezar y nosotras tenemos ese desafío porque somos, formamos parte de la Facultad de Ciencias Humanas, entonces somos nosotras las que debemos comenzar a dar respuesta. Poner energía. Exactamente. Y, bueno, las cuestiones de género, la universidad en particular, con su protocolo, con el programa de formación, ahora y demás, está siendo una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad y en realidad nosotras estamos, no teníamos una formación académica ni docentes formados en este tema, por eso recurrimos a especialistas en estas dos vertientes que expliqué. Y también porque nosotras estamos muy preocupadas con el tema de las sexualidades para romper esta cuestión binaria entre lo masculino y lo femenino y también estamos muy preocupadas por tratar de instalar lo que se entiende por nuevas masculinidades, ¿no? Sí, se ha avanzado mucho, pero falta mucho camino todavía por recorrer. Chicas, ya para ir cerrando, vamos a recordar el día, el horario, el lugar y a quiénes está dirigida esta charla. Jueves 7 de junio a las 18 horas en el aula magna de la universidad, en la sede de rectorado, y es una mesa de debate, una charla abierta a toda la comunidad, obviamente en el marco de la Cátedra Libre, a quienes están inscritos en la Cátedra, pero abierta a toda la comunidad, por eso nos interesaba hacer explícita en este espacio la invitación. Y también hay mucha gente que por ahí está, algunos ya tienen, digo, su decisión personal e íntima decidida, pero hay mucha gente que todavía está en esto de despenalización, sí, despenalización no, como que necesita escuchar gente realmente formada, como bien decían ustedes. Esa gente también se puede acercar, ¿verdad? Sí, 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 es abierto al público en general, en particular también estamos pensando en las escuelas de nuestra ciudad para acercar a las adolescentes, dada que el tema de la maternidad adolescente o el embarazo adolescente es un tema al cual debemos ocuparnos como sociedad, entonces también queremos llegar a estos lugares y, bueno, también dejar en claro que la decisión de aborto sí, aborto no, no es un tema en el cual ninguno, ninguna de nosotras va a interceder, sino que esa es una decisión individual de cada una. Sí, nosotras estamos totalmente tratando de difundir la idea de lo que significa la despenalización y la legalización del aborto. Nosotras somos pro vida y nosotras somos pro aborto, y creo que toda la sociedad es pro vida y pro aborto. Pro vida digo en el sentido de lo que significa defender la vida, y en el sentido del pro aborto también todos somos pro abortos, porque ¿qué está sucediendo? ¿Somos pro aborto legal o somos pro aborto clandestino? Y uso las palabras de Miss Bolivia para cerrar en este caso. Entonces, bueno, esto también es lo que queríamos expresar. Muy bien, queda dada. El debate que termina en... ¿cuándo? 13 de junio en el Congreso. 13 de junio, 13 de junio. En diputados. En diputados. El 7 por lo pronto queda hecha la invitación entonces a todo, al público en general, para escuchar gente que realmente son profesionales y saben de estas cuestiones, y bueno, después cada uno íntimamente sacará sus propias conclusiones. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando con doctoras, quienes son integrantes de Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Violencia.